No es tu eléctrico Tu cajoreja de tu madre Tu madre Aaaaaaaaaah, no puede con la asco Uy no Me hizo el cerrojo este pendejo Uy no esta ahi Uy no esta ahi Los dos cabrón A los tres a golpes chucha Bueno a ti te voy a ejecutar Sale de aquí Nos reinicio a los dos Sin apuntar papito Nada me quedo sin mal Uno Voy a acercarme haciendo esto Si te llego un golpe va a ser tu culpa Eso me lo estrate Yo también puedo saltar No estoy diciendo si le dices lo que hago ¿Qué les acabo de hacer a estos pobres infelices? Uy ¿Qué es esto? La gasa No Tú no para ¿Qué haces putito? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Uy, que buena A los tres, hijo de puta Uy, tiene la última batalla de este puto ¿Cuál de todos? El Maze, el Maze Ese que tiene la máscara de calabero Ahí está, ha rematado Camper Camper, hijo de... Así se les va, hijo de chico Jajajajaja Nah Uy, uy, uy Uy, tranquilo ¡Estamo' por chucha! ¡Oooh! ¡Con combat fue esa batalla! ¡Oooh! Uy, se va a apuntar, papá ¡Uy, mamá! ¡Uy, mamá! Espera, cae, el negro de... ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Uuuuhuu! Entonces ya no me reconecijo el putador que envió ¡Ah! ¡Maldita! ¡Seguir subiendo esto! ¡Uuuuh! ¡Úuuuh! ¡Ah! 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 ¡Aquí viene! ¡Uno a uno! ¡Solicito reconocimiento ya! ¡Uy, febrito! ¡Ya estás acá! ¡Uy, febrito! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Misión cumplida! ¡Está tres veces le dije ejecutar al hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Uno a uno! ¡Solicito reconocimiento ya! ¡Combia! 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 ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Viva de la cama! ¡Clita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!